Buenos días chicos a todos, espero que hayáis pasado una buena semana, estamos a domingo y en el día de hoy os voy a traer la clase con la que estoy jugando actualmente, espero que os guste, que os sirva y si la queréis coger las especificaciones para aprovecharla vosotros pues bienvenido sea. Vamos para allá, de primero, tenemos la STB 556, fusil de asalto, la cual la tengo hecha con cañón bro en guerrilla 4572, ajustes, estabilidad del retroceso más 40 y alcance de daño más 40, ¿por qué? Pues porque me interesa aquí un poquito que no se mueva tanto lo que es el arma a la hora de disparar, ¿vale? Y que pegue duro, ¿no? Bien de alcance de daño. Bueno, siguiente, la mira, le tengo puesta la cron en mini pro, quiero mucha velocidad al apuntar con la mira, menos 3 y que vea un poquito más de cerca, a más 0,80 aproximadamente, ¿vale? Siguiente, vamos ya con el cargador, cargador grande, siempre cargador grande, ande o no ande que sobren balas, ¿de acuerdo? Cargador con 42 proyectiles. Munición de alta velocidad, para que salgan rápido las balas, ¿vale? Mucha velocidad y en vez de meterle alcance de daño le he metido suavidad, para que no tenga casi nada de retroceso. Podemos subir, por ejemplo, un poquito más para que tenga algo más de daño, pero que el retroceso sea suave, ¿vale? Y bocacha. Hecho line, GS, GS, guión X, ¿vale? Igual. Sobre todo, suavidad del retroceso a muerte y velocidad de las balas, ¿de acuerdo? Vamos a probarle la galería de tiro, para que veáis cómo va. Se va un poquito más de lejos, pero es que pega durísimo. Que igual. Lo que hemos ajustado antes, le metemos más suavidad de retroceso, ¿vale? Volvemos a hacer otra vez un poquito de tiro. Y es que no se mueve. Es que no se mueve, tío. Es que va recto. ¿Vale? Esta sería una. ¿De acuerdo? Y el Imperium, ¿vale? El Imperium. ¿Cómo lo tengo? Vale. Al final, aquí en... En... Lo diré, en Warzone, por mucho daño que tengas, si tiene las tres placas, no lo vas a matar de una. ¿Vale? Entonces, el Imperium. El Cañón. Command. 4826. ¿De acuerdo? Estabilidad de retroceso y velocidad de movimiento apuntado lo tengo aquí al cero. Y mucha velocidad al apuntar con la mira. ¿Vale? Al final, el alcance de daño nos da lo mismo porque... Es que va... No lo vas a matar de una bala y con esta configuración, sí lo abates. ¿Vale? Entonces, tienes ese equilibrio de apuntos rápido, pero consigo abatirle. ¿Vale? Mi niña. Forge Tag Delta. Cuatro. ¿De acuerdo? Resistencia al estrecimiento nada. Velocidad al apuntar con la mira, menos tres. A muerte. Velocidad al apuntar con la mira. Luego, en posición del ojo, si lo tienes muy lejos hace mucho destello. Y si lo tienes muy cerca, no hace destello, pero no ves un pimiento a larga distancia. Entonces, lo tengo a más 0.31. Poquito ensayo error, lo que veáis. ¿Vale? Que aquí lo he puesto en estabilidad al apuntar inmóvil y no velocidad al apuntar con la mira. Porque me interesa que cuando apunte no se mueva. ¿Vale? Entonces, estabilidad al apuntar inmóvil a muerte. Que igual, podéis jugar un poquito con ello. Pero, esta es la configuración actual que tengo y si os sirve, pues, adelante. ¿Vale? Munición explosiva. Importantísimo. Alcance de daño al fallo. Velocidad de las balas a muerte. Para que pegue bien duro. Asa no la tengo puesta y bocacha tampoco. Ya no puedo meter más accesorio. ¿Vale? Un poquito de galería de tiro para que veáis cómo va esto. ¿Vale? O sea, mirad la movilidad que tiene. No es a lo mejor como un MCPR, pero... Te mueves bien. Y pega de lojos. ¿Vale? Entonces, esta es mi configuración y es con la que voy más cómodo ahora mismo a nivel de franco. Que pega durísimo. Entonces, nada. Os las dejo por aquí y... Espero que os guste. Ya iré trayendo más clases con las que juego. ¿Vale? Aquí al final es lo que decía. Me interesa que apunte rápido. Pero cuando apunte, esté más o menos quieto. Porque si toca andar corrigiendo mucho, al final puedo perder más tiempo. Pero es que va de locos. Y nada. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que paséis buen domingo. Y empecéis con buen pie la semana. Nos vemos. Chao.